¿Qué es lo que ha pasado a unir? Me costó bastante agarrar el ritmo este año, gracias a Dios a finales de mayo le agarré el ritmo, a lo que eran los pincheos, a que todo me saliera bien, o sea como el béisbol, que muchas veces tú estás haciendo las cosas bien y te salen mal, son simplemente cosas que pasan, pero gracias a Dios te lo salió bien ya terminando el otro trabajo. Bueno, tú sabes que todavía no me han dicho nada, yo no sé si voy a seguir de abridor, si voy a seguir de peleos, todo queda en su mano, que ellos desean lo que van a hacer conmigo, que robo me van a poner, y lo que me van a poner es igualito como aquí en el cardenal, lo que me quiera poner yo voy hasta 100% dispuesta. Bueno, cuando llegué, yo llegué aquí a Venezuela el sábado, me reporté el domingo, me dijo mira vas a abrir el quinto juego, y bueno yo le dije bueno ustedes son los managers, todos son los que deciden cuáles son esas cosas, y simplemente le dije ok dale, para lo que sea. Oye, bastante bien, bastante bien, bastante grandes nombres reportándose desde temprano, eso es muy importante, ya que siempre se reportan en diciembre, en noviembre, tú sabes que mientras cogen el ritmo, pero no, están reportados desde el principio, y mire eso, no, 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 porque ya nosotros estuvimos hablando desde último de julio, el señor Opeza, este, me había estado llamando, y después como a principio de agosto, este, me llamó Pedro Grifol, y me dijo no, mira nosotros estamos varejando tu nombre para que seas abridor, estamos tratando de sacar el permiso para que seas abridor, y bueno hasta que se dio, sacaron el permiso y lo probaron y pude ser abridor y ya yo sabía.